Se hace así, mira, venga el sabor, 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 venga el sabor. Sa, 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 venga pa' la vara, venga pa' la vara. Vamos a bailar. Una gaita, una gaita. Hasta Colombia. Venga, vale, vale, vale. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! El Chon Verde de la Libertad somos, orinosamente como siempre, a cada familia representamos... ¡Venga el pincho un saludo para... ¡Ese Pollo! ¡Linco! ¡Tango! ¡Ese Chon Verde! ¡Rapero! ¡Gran familia mexicana! ¡Van a morir! ¡Toda la banda de la 27! ¡El Gasterchalá! ¡Cuando el especial para los amigos mexicanos y el perico de la paleta Mure, aunque se te va rifando como siempre y controlando, San Isidro, Huilotepec, de Huilbaro, de la Colonia Libertad, como su amigo, gran familia, de Oparo, de la Policia, 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 vengan los Cholos, 1.52, el Vara, el Chap, ese Versace, es el Chino, el Escaro y el Pepejo le escribe, lo chino. Cholos del barrio, la gran familia mexicana, 1.52, 1.67, 2.13, sus padres, sus padres, mira que bonito baila el lobo, mira como baila el lobo, dale el lobo, dale el lobo, dale el lobo, vamos a ver, desde cuando hubo es un cigarro, y el humo están a llorar, recuerda que los alcanzables del sabor, acaban de llegar, Gio Uli, Dígana, dos, iba a ir más solar, Chino, Vicky Boya, el señor no bebelín, Happy Verde, el amigo chino, inalcanzable es el sabor, puro inalcanzable, puro inalcanzable, ayo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!